Esperemos que el paro tenga un alto acatamiento, lo estamos trabajando para que eso sea así. Esta medida de fuerza que va a repercutir en el Gobierno Nacional, esperamos que haga comprender y entender la situación económica de los trabajadores, la situación en lo que es la canasta básica y también que se vea reflejado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si los docentes están pensando cómo llegar a fin de mes, no deja trabajar el proceso de enseñanza-aprendizaje como corresponde. Si los chiquitos que son hoy parte del núcleo de la familia, el núcleo base de la familia, también con los papás con la misma preocupación, está llevando a que el proceso de enseñanza-aprendizaje no se vea reflejado como corresponde. Hoy se escudan diciendo que día trabajado, día pagado, en lo que son los chiquitos, en la necesidad de aprender, pero no se dan cuenta cuáles son las necesidades de los trabajadores. El derecho de aprender de los niños también es el derecho de trabajar y el derecho de poder expresar la voluntad de los trabajadores, que es un reclamo salarial, un reclamo justo, no se está viendo. Entonces nos siguen castigando a los trabajadores con más descuentos, sin tener en cuenta que ya al día de hoy tenemos una deuda considerable de lo que es el aspecto salarial con respecto a Nación. ¿Cuál va a ser la modalidad de este paro? La modalidad es sin asistencia a los lugares de trabajo y vamos a tratar de seguir trabajando de forma conjunta con las otras entidades a fin de que podamos llegar a un puerto, un buen puerto, que es el salario digno que necesitan los trabajadores de la educación. ¿Qué entidades, qué gremios se suman ahí? Se ha sumado CETER a nivel nacional, como AMP aquí en la provincia de La Rioja, se ha sumado SADOP, como es... bueno, SADOP también es aquí en la provincia, igual que UDA. Dentro de ese marco estamos las entidades sindicales trabajando de forma conjunta para poder tener un marco de diálogo a futuro en los próximos días. Por eso es que el paro del día 24 ha tenido un compás de espera hasta el día 2 de septiembre, no se ha dado el diálogo, entonces yo creo que vamos a tener que profundizar con lo de mañana y también trabajar en un plan de adquisiciones directa para poder conseguir este diálogo que estamos necesitando para trabajar no tan solamente el salario, sino también el derecho de la jubilación, también el derecho de poder continuar trabajando con lo que es capacitación docente, poder seguir afirmando lo que es el convenio colectivo de trabajo.